Música Vaya conmigo rápidamente, libro de Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 versículo 15 Te adoramos Jesús Abra su Biblia y también abra su boca para adorar al Señor Amén ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Este lado como que no se escucha ¿Cuántos están acá? Amén, así es Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 Dice, Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Denle un fuerte aplauso al nombre del Señor Y diga Espíritu Santo Mientras usted vaya tomando su asiento Diga Espíritu Santo Háblame Espíritu Santo Quiero Abrirte mi corazón Para yo poder seguir recibiendo más de ti Tome un minuto y ore y dígale al Señor Señor Por favor Ministrame Por favor Enséñame de tu palabra Por favor Guíame 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 Dame más de tu entendimiento Dame más de tu palabra Dame más de tu De tu sabiduría Dame más de todo lo que sea tuyo Dile al Señor Dile al Señor Dile, dile, dile Ora, 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 ora Pero que se escuche su voz Que se escuche su voz Dígale Espíritu Santo Por favor Háblame Espíritu Santo Por favor Guíame Espíritu Santo Por favor Enséñame Te damos gracias Jesús Te damos gracias Dios eterno Gracias Espíritu Santo Bueno, como podemos ver En la palabra de Dios Como leemos aquí En Colosense capítulo 1 Versículo 15 Dice Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Todo Como dice aquí Bien explicado Él es el primogénito De todas las cosas que fueron creadas Ahora Todas las cosas tuvieron un orden Pero Jesús fue el primogénito De todas esas cosas Ahora Yo creo que usted puede hacer Que sabe Cuál es la diferencia Entre una palabra Y un mensaje Una palabra Puede ser No es una oración O no es una No es un No es una Una forma de tú Decir muchas cosas Pero tú puedes decir Una palabra Por ejemplo Cuando tú dices Hola Tú estás diciendo Hola Pero el mensaje Es una comunicación Ahora El mensaje Y la palabra Tienen una diferencia Por ejemplo Nosotros podemos ver El mensaje Digamos La palabra fe Tiene el mensaje De que es una creencia Es una convicción ¿Cuántos ¿Cuántos están acá? Ahora Cuando usted y yo Entendemos esta diferencia Vamos a entender Muchísimas cosas En las cuales la Biblia No da a nosotros Entender Ahora Nosotros buscando Buscando a través De la Biblia Y buscando Todas las cosas Que nosotros podemos ver Leyendo la palabra De Dios Nosotros la vamos leyendo Y vamos entendiendo Buscando sabiduría Nosotros buscando Entendimiento En la palabra De Dios Y buscando Y si usted se fija Todo Puede tener La imagen De una palabra Pero tiene un mensaje Jesucristo Es la palabra De Dios Pero el mensaje De Jesucristo Es salvación ¿Si entiende? Ahora Cuando nosotros Buscamos Por la sabiduría De Dios Y pidiéndole Al Señor Entendimiento Vamos Entendiendo Cada una de las cosas En la cual Nosotros podemos buscar Que nos hace Entender Cuál es el mensaje De Dios Y cuál es el significado Cuál es la comunicación Que Dios quiere tener Con nosotros Ahora Todos Todos Por ejemplo Todos los personajes Se pueden Todos los personajes De la Biblia Se pueden conocer Tienen su nombre Cada uno Todos pueden ser conocidos Pero todos de ellos Tienen un mensaje Por ejemplo Cuando se habla De Abraham Todos sabemos Todos sabemos Que la palabra Abraham Ya ustedes Automáticamente Piensa El padre De la fe Ya cuando Usted se le dice El profeta Elías Ya usted piensa El profeta Que desciende Fuego del cielo Cuando se menciona Eliseo El hombre Que cargó La doble porción De Elías Cuando se habla De Enoch Usted sabe Y entiende Que cuando se habla De Enoch También se habla El hombre Que caminó Con Dios Que meditó Tanto en Dios Que pudo adquirir Una Se fue Traspuesto Ante Dios Si me digan De entender Ahora Cuando se habla De que Jesús Es el primogénito De toda creación Es porque Él fue el primero Y Él fue el que Estuvo gobernando Sobre todas las cosas Creadas Diga conmigo Yo soy creado Pero Él me creó Primero Diga conmigo Yo soy creado Soy una palabra Dígalo Dígalo Soy una palabra Pero tengo un mensaje Ahora pregúntale A la persona Que está al lado Tuyo Así es que se llama El mensaje Dice ¿Cuál es tu mensaje? Pregúntale A la persona Que está al lado Tuyo Y pregúntale ¿Cuál es tu mensaje? Cuando se habla De ti ¿Qué mensaje La persona Entiende? Cuando se habla De ti ¿Qué mensaje La persona Dan a entender O qué testimonio Reciben de ti? Específicamente ¿Qué tú piensas Que la persona Piensa Cuando se menciona El nombre De digamos Pedro Pedro se conoce Oh mira El primer pastor De la iglesia Dio un mensaje Y le salvaron Tres mil almas Abraham El padre De la fe Pero cuando se menciona Tu nombre ¿Qué mensaje Se transmite? Y eso es lo que Yo quiero comunicar Del día de hoy De que tu mensaje Tiene que ser cambiado Si no está bien puesto Desde hoy en adelante Tu mensaje Tiene que ser Diferente Tu actitud Porque tu mensaje Eres tú Es tu esencia Es para que tú Fuiste creado Jeremia le dijo A Dios Yo no puedo Yo soy niño Y no tengo entendimiento Y Dios le dijo No diga que eres niño Ni que tienes entendimiento Porque yo fui Que te di por profeta Las naciones Yo fui quien Te santifique Y te aparté Para que profetizara Porque tú Te ves simplemente Como una palabra Como un cualquiera Pero el mensaje Que Dios depositó En ti Es lo que hace La diferencia Por la cual Tú fuiste creado Amén Y yo estoy creyendo Desde que De esta juventud Se van a salir Mensajeros Que van también A proclamar Una esencia Diferente En todos los lugares En donde vayan ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jesucristo Jesús Para todo Él tenía un mensaje Parábola Tenía un mensaje Para cada milagro Que le hacía Tenía un mensaje Para cada liberación Que hacía Tenía un mensaje Todo era un mensaje Por ejemplo También cuando se habla Se dice la palabra Salomón Ya usted automáticamente Piensa en sabiduría ¿Qué la gente Piensa automáticamente Cuando se menciona Tu nombre? Simplemente Pregúntate eso ¿Qué la gente Piensa cuando Me ve a mí? Ahora Hay algo aquí Es que tú Tienes que saber ¿Cuál es tu mensaje? Primeramente Porque si tú No sabes ¿Cuál es tu mensaje? Tú no vas a saber Para qué tú fuiste creado Porque tu mensaje Es lo que tú Transmites al mundo Tú eres la luz La sal Y la Tú eres la sal Y la luz del mundo Tú y yo Somos los que Marcamos la diferencia Somos los que Le damos sentido A todos los que Están alrededor De nosotros Por nosotros Es que tú No sabes Si por ti Por la misericordia Y la gracia Que Dios Depositó en ti Es que hay personas Al lado tuyo Que están siendo Bendecidas Y tú ni te estás Imaginando Que es por ti Pero como tú No tienes entendimiento Pero hoy tú Lo vas a recibir El entendimiento Como tú No tienes entendimiento Y no sabes Oye ¿Para qué yo fui creado? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Para qué fue que yo fui? ¿Para qué fue que Dios Me creó? Pero yo creo que Galatas 220 Fue creado Para trastornar el mundo ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Galatas 220 Fue creado Para trastornar el mundo Y yo no lo digo Simplemente para que Usted aplauda Yo lo digo para que Usted se lo crea también Porque cuando nosotros Vamos allá A decirle al mundo Mira Jesucristo te ama Jesucristo sana Jesucristo salva Jesucristo liberta Ese es el mensaje tuyo Porque tú fuiste Plantado aquí Para que sea Para que las personas Entiendan y sepan Para que tú fuiste creado Y tú fuiste creado Para buena obra En Cristo Jesús Por ejemplo En cada nacimiento Tiene un propósito Dios al nacimiento De la lluvia Dios le dijo Mira tú vas a tener Este propósito Tú es el que vas a darle La nutrición a las plantas Para que crezcan Para que las plantas Ya cuando crezcan Tengan su mensaje De que yo vaya a nadar Y a suplir el oxígeno Y todo lo demás Y eso se habla en la ciencia Y todo eso Para lo que Para lo que le van Sabido ya Todo tiene un nacimiento Todo tiene un propósito Cuando nació la sabiduría La sabiduría Dios le dijo Tú vas a tener este camino Y este camino Tú vas a ser el fundamento De esto Tú vas a ser el fundamento De lo otro La sabiduría Eso es uno de los temas Que más me gusta Y es la sabiduría Cuando se habla de sabiduría Me encanta mucho Porque Y recomiendo mucho El libro de Eclesiastes Siempre Soy adicto A ese libro De la Biblia Y a Proverbios También Me encanta Porque con los Proverbios Y Eclesiastes Tú aprendes a vivir Tú aprendes a vivir Como joven Porque la misma Biblia Dice Que Proverbios Es para enseñar Sagacidad A los simples Y para dar a los jóvenes Inteligencia Y entendimiento Cuando nosotros Recibimos entendimiento Desde la juventud De quienes somos Ya no simplemente Nos vamos a tratar Como cualquiera Sino que vamos a tener Un camino Vamos a tener Una visión Y esa visión Va a hacer que Todos nosotros Trastornemos A donde quiera Que vayamos ¿Cuántos lo creen? Por ejemplo Jesucristo Fue el primogénito De la creación Después Vino la paz Dios dijo Voy a crear la paz Y esto va a tener esto Porque esto va a ser Va a traer Comunión Va a traer Va a traer Amor Y la paz Pero Jesucristo Tú vas a ser El que reine Porque tú eres El príncipe Sobre la paz Tú vas a ser El príncipe De la sabiduría Tú vas a ser El príncipe De Galatas 2.20 Yo no sé Si te lo creen Tú vas a ser El príncipe De todo esto Y de esto Tú vas a ser El primogénito De todo ello Entonces Por cuanto a esto Tú vas a ser Que todos ellos Crezcan conforme A la voluntad tuya Porque Jesucristo Vino a dar orden Jesucristo vino A que tú y yo Seamos fructíferos En Él Por Él Y para Él Porque por Él Fue que fuimos creados Por Él Fue que fuimos santificados Por Él Fue que fuimos nosotros Apartados Para la gloria de Dios Y fuimos creados Para buenas obras Amén Tú y yo Fuimos creados Para buenas obras En Cristo Jesús Vaya conmigo Al capítulo de Juan Al libro de Juan Capítulo 5 Juan capítulo 5 Están aquí Están aquí Seguro Pues adore a Dios Adore al Señor Simplemente dos o tres Personas están acá Adore al Señor De verdad Como que usted lo ama Como que usted lo siente Porque Dios tiene Cosas grandes Contigo hoy Dios tiene Cosas grandes Contigo hoy Y no simplemente Va a ser Oh no Yo voy a ir a la casa De Dios Porque simplemente Tenemos un culto De jóvenes Y brai 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 No 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 Desde hoy en adelante Tú vas a entender De que tú tienes Un propósito Y una función Tú tienes Una visión En lo que se enfocan En una sola cosa En Jesucristo Y este crucificado No le dan importancia A cualquier cosa más Porque ellos tienen Entendido De que hay algo Dentro de ellos Que no se compara A lo que ellos tienen Amén Dice así Juan capítulo 5 Versículo 1 Lea conmigo Jesucristo tenía Un mensaje En todo En todo Jesucristo Tenía un mensaje Literalmente Y mire esto Lo que dice acá Después de estas cosas Había una fiesta De los judíos Y subió Jesús A Jerusalén Y ahí en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado En hebreo Betesda El cual Tiene cinco Pórticos En estos Yacía Una multitud De enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Que esperaban El movimiento Del agua Diga conmigo El movimiento Del agua ¿Cuánto lo creen? Dice Porque un ángel Descendía De tiempo En tiempo Al estanque Y agitaba El agua Y el que Primero descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Y había allí Un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús Lo vio Acostado Y supo Que llevaba Ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Dice Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agite El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre Fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día de reposo Aquel día Entonces los judíos Dijeron Aquel que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito Llevar tu lecho Él le respondió El que me sanó El mismo me dijo Toma tu lecho Y anda Entonces le preguntaron Quien es el que te dijo Toma tu lecho Y anda Y el que había sido sanado No sabía Quien fuese Porque Jesús Se había apartado De la gente Que estaba En aquel lugar Después le halló Jesús En el templo Y le dijo Mira Has sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa peor El hombre se fue Y dio aviso A los judíos Que Jesús era El que le había sanado Y por esta causa Los judíos Perseguían a Jesús Y procuraban matarle Porque hacía estas cosas En el día de reposo Y Jesús le respondió Mi padre Hasta ahora trabaja Y yo trabajo Por esto Todos los judíos Aún más procuraban matarle Porque no solo Quebrantaba el día de reposo Sino que también decía Que Dios Era su propio padre Haciéndose Igual a Dios Hay algo que A mí me estaba interesando En este En este pasaje De la palabra Porque Mire Como Jesús Simplemente Haciendo Un hecho Haciendo un milagro Haciendo una Liberación En un día Y no en cualquier día Era un día de reposo En la cual era Un día En la cual los Judíos O los israelitas Ellos tomaban por costumbre Tener un día de reposo Nada se podía hacer No se podía trabajar No se podía hacer nada Y eso era algo Religioso Pero sumamente religioso Amén Ahora Miren Como la palabra Toma un mensaje Jesús Simplemente Se dio cuenta De que había Un paralítico Que tenía Treinta y ocho Años Treinta y ocho Años Siendo paralítico Intentando 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 Año tras año Porque decía la Biblia Que de tiempo En tiempo Venía un ángel Y venía Y sacudía Las aguas Diga conmigo Sacudía Dígalo Sacudía Sacudía Ahora Cuando Jesús Viene Él dice Aquí hay algo Muy pero muy interesante Es tan interesante Que me va a ayudar Para yo traerle Un mensaje A la humanidad Que me va a traer Un mensaje Para que cuando Lo lean en la Biblia Cuando sea apuntado Y sea escrito El mensaje Se le sea transferido A ellos A que lo van a leer En un septiembre ¿A qué día que estamos hoy? Septiembre 9 Galatas 2.20 Lo va a leer Y va a entender Un mensaje Y va a decir Bueno Si Jesús sacudió Si el ángel Sacudió las aguas Y podía pasar De tiempo en tiempo Y Jesús vino Y hizo un milagro En un día de reposo ¿Qué usted cree Que estaba haciendo Jesús? Sacudiendo las aguas Jesús estaba Sacudiendo las aguas De todos los fariseos Que estaban alrededor de él Porque ellos decían No se puede hacer milagro No se puede hacer eso Ellos querían Oprimir a Jesús En todo el tiempo Todo el tiempo Ellos querían Estar oprimiendo a Jesús En cada momento Pero ahora Jesús hizo algo Que era de doble propósito Él sanó A un paralítico Pero también Quiso revoltear las aguas Que los fariseos Que los fariseos no querían Que él revolteara Porque no querían Que se hiciera milagro No querían Querían oprimir a Jesús Querían Querían retenerlo No quería que le hiciera La voluntad del Padre Pero él dijo Hasta esta hora Y yo Mi Padre trabaja Y yo trabajo también Yo creo que de hoy en adelante Galatas 2.20 Donde quiera que vaya Va a sacudir agua De ahora en adelante Yo no sé Si usted lo cree conmigo Yo sé que usted está Aplaudiendo Aplauda como se merece Dios Todopoderoso Porque yo le estoy diciendo Que en los próximos días Usted va a sacudir agua Yo le estoy diciendo Que en los próximos días Aunque las personas Que estén alrededor de ti Aunque no quieran Hacer milagro Aunque no quieran Libertar al cautivo Predicar el mensaje De salvación Tú vas a sacudir agua Desde hoy en adelante Desde hoy en adelante Tú vas a sacudir agua Porque vas a conocer El mensaje que está en ti Vas a conocer La fuente de agua viva Que está en ti ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen Que Galatas 2.20 Va a sacudir agua Desde hoy en adelante? Puede ser en el World War Puede ser en mi pueblito Puede ser en cualquier lugar Puede ser en donde sea Pero tú vas a sacudir agua Donde no quieran Que se vean milagros Tú lo vas a hacer Donde no quieran Que se haga liberación Tú lo vas a hacer Donde no crean Que se hablen lenguas Tú vas a hablar en lenguas Donde no crean Que el Espíritu El Espíritu Santo bautiza Tú vas a hacer A orar por la persona Y van a ser bautizadas Tú desde hoy en adelante Vas a hacer cosas Que van conforme Al mensaje Que está en ti Amén El mensaje Que está en ti Dile a qué tal Cuál es tu mensaje Cuando se menciona Abraham Automáticamente Usted piensa en la fe Nosotros estamos creyendo Estamos creyendo Que desde que se mencione Galatas 20 Se diga Hay una juventud En cansa Dios mío Que está tratornando Todo su alrededor Que está tratornando Wichita Está tratornando Topica Está tratornando Garden City Está tratornando Kansas City Missouri Está tratornando Todos los lugares Donde quiera que vaya Porque es lo que se hace Es lo que se hace Cuando tú tienes un mensaje Un mensaje Es una comunicación No es para que esté Simplemente ahí Mezquino Eso es algo mezquino El que no predica La palabra de Dios Es mezquino Con los talentos Que Dios le da ¿Sabes? Eso es egoísmo Eso es egoísmo Cuando nosotros Entendemos El mensaje Que cargamos dentro Nosotros estamos Dando a entender Que hay un Alguien que escribe Y nosotros somos Una carta leída Para el mundo Somos un mensaje Que dice Cristo vive en mí Galatas 2.20 Dice Cristo vive en mí Y ese es el mensaje Tuyo Ese es el mensaje Tuyo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Y si Cristo sacudió Agua ¿Por qué yo no la puedo Sacudir también? Si Cristo sacudió Multitudes de fariseos Sanó enfermos Libertó al cautivo Habló el reino De los cielos Y dijo El reino de los cielos Se hace fuerte La fe es la que Liberta al cautivo El reino de los cielos Se ha acercado a vosotros Nosotros tenemos Que creer Que Galatas 2.20 Es No simplemente Un versículo Que le podamos decir Ay si Galatas 2.20 Galatas 2.20 Es un ministerio Es una asignación Es un llamado Es un mensaje Que tenemos Que transportar Al mundo Es algo Que tenemos Que hacer Usted está Como que Apagado Yo no sé Corazón es que el pastor Se enoja a veces Dios mío El mensaje El mensaje Que cargo Por dentro Dile que tal El mensaje Que cargo Por dentro El mensaje Que cargo Por dentro Dios mío Que se dice Cuando se habla De ti Que se dice Cuando Que se dice Cuando se dice Una danzora Que cuando danza El Espíritu de Dios Se revuelve Que se dice Cuando se dice Pastor Andy O un pastor De jóvenes Que está sacudiendo Jóvenes Y que le dice A los jóvenes Mira te toca Predicar Y te lo dice El miércoles Y ya el viernes Tú tienes que estar listo Porque imagínate No hay otra cosa Entonces cuando se menciona Un Juan Carlos Harrigan Que tú piensas Espíritu Santo Oración Siete horas Los demonios son libres Todas las personas Entonces cuando se piensa En ese tipo de personas Tú tienes que pensar Que se dice Cuando se habla de ti Cuál es tu mensaje Cuál es lo que tú portas Por dentro Tú tienes que portar A Cristo por dentro Porque eso es lo que tú tienes Se dice Galatas 2.20 Ahora vive Cristo En mi mano Vivo yo Y si Cristo sacudió Agua Yo también voy a sacudir agua Porque Jesucristo Le quiso dejar a él saber No simplemente es un ángel Que va Y puede ser un ángel Puede ser mira Gabriel Puede ser el ángel Miguel Puede ser quien sea Pero si tú supieras Quién te está diciendo Si tú quieres ser sano Tú dirías Dios mío El que carga Y sacude agua Me está sacudiendo Por dentro Y eso automáticamente No simplemente hizo Que ese paralítico Simplemente fuera Sino que se convirtió En un predicador Porque él dijo Él El mismo Jesús Él me dijo Toma tu lecho Y anda Y mira yo soy Un milagro andante Yo soy una agua Sacudida andante Yo soy Alguien fue Que fue provocado Porque Jesucristo Vino y me visitó ¿Sabe qué significa Betesda? Casa de misericordia O casa de gracia O casa de gracia 38 años Intentando Intentando Y Dios puso sus ojos Sobre ese paralítico Y dijo Voy a hacer misericordia Y voy a sacudir Voy a dar una enseñanza Voy a sacudir agua Y a sacudir la La murmuración Entre los fariseos Para que vengan Y me sigan queriendo oprimir Para que se den cuenta Que mi padre y yo Hasta esta hora Trabajamos Y el dueño del reposo Está aquí El dueño del día del reposo Está presente El dueño del día del reposo Está presente Y quiere sacudir Las aguas tuyas En tu interior El Dios todopoderoso Está aquí En este lugar Queriendo sacudir Galatas 2.20 Pero ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo Yo soy Galatas 2.20 Y el que sacudió Está dentro de mí El que sacudió agua Está dentro de mí No es quien yo soy Sino quien está dentro de mí It's not who I am It's within me No es quien yo soy Sino quien está dentro de mí It's not who I am It's within 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 Adentro de mí Adentro Adentro Y si tú tienes a Cristo por dentro ¿Por qué tú no lo sacas a las naciones? Si tú tienes a Cristo por dentro ¿Por qué tú no lo predicas? Si tú tienes a Cristo por dentro ¿Por qué tú no haces la obra? ¿Por qué tú no haces el mensaje? Donde quiera Donde quiera Mire Donde quiera Que yo vaya Si no Yo procuro dos veces Pensar dos veces Cada una de las De las formas De como voy a hablar De como voy a actuar Porque yo soy una carta leída Yo soy un mensaje En mi trabajo Nadie me puede decir a mi Que yo soy altanero Que yo soy orgulloso Que no Donde quiera que usted esté Usted tiene que marcar La diferencia Sea en la escuela Sea en el trabajo Sea donde sea Porque simplemente Quieren ser santo En la iglesia Y que mira Nada más tiene Adorno Aleluya Santo sea el Señor Y ya en la casa Son Pero muchachos Ya Usted lo terminó Si entiende No es quien yo soy Sino quien está Dentro de mi El mensaje Que cargo por dentro ¿Cuál es el mensaje Que cargo por dentro? Yo creo Mire Yo le voy a ser honesto Yo creo que en los próximos días Viene un despertar Tan grande Sobre la juventud Que no va a haber Nadie Nadie Que detenga Nadie va a detener La juventud Nadie lo va a tener Por poco Sino que van a ser Ejemplo en palabra En pureza En amor En conducta En todo esto The awaken is coming El despertar Está cerca El despertar De la nación Está cerca ¿Sabes? El despertar De la nación Sobre la juventud Está cerca Ya no van a ser Simplemente jóvenes Porque La persona Piensa Simplemente Siempre Tienden a los jóvenes Por poco Siempre Cuando Pablo aconsejó Nadie tenga en poco Tu juventud Porque tú estás Pastoreando Una iglesia Completa Se la dijo A Timoteo Nadie tenga en poco Tu juventud Y la iglesia Que pastoreaba A Timoteo Hermano Mire Era de toda clase Si usted piensa Que su hermano Y su prójimo Un diablo Para ese tiempo Que se estaba Iniciando Y para ese tiempo Era cuando se estaba Empezando A escribir Y era cuando Pablo le daba Instrucciones A las iglesias Nadie tenga en poco Tu juventud Ponte los pantalones Predica como es No te No No te No te ¿Cómo es? Si Eso mismo Lo que él dijo No lo escuché Mis amados hermanos El despertar Está cerca ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen Que su mensaje Va a ser expuesto A las naciones? Yo no te estoy Diciendo esto Simplemente Para que sea Un viernes más Y ya tú Seas animado Y ya después Tú te vayas a tu casa Y después Te deprimido Y sigues lo mismo Yo estoy diciendo esto Para que tú Tú lo creas Y para que tú Lo sientas El despertar de la nación Está cerca El despertar de la misericordia De Dios De la gracia de Dios Está cerca El Cristo Que fue crucificado En la cruz Resucitó Y ese que resucitó Tiene que ser presentado Tiene que ser predicado Tiene que ser enseñado Tiene que ser Dado a testimonio También Porque no es simplemente Que lo predique Que lo dé por testimonio Que lo dé por espíritu También Que la gente Te vea Cristo en la cara Que cuando vean Wow Dios mío Pero que sabiduría La Biblia dice Que la sabiduría Hermosea el rostro Todo su cuerpo Hermosea y resplandecea De luz Por la causa De la sabiduría Por causa De la sabiduría Los reyes gobiernan Por causa De la sabiduría Los gobernantes gobiernan Por causa De la sabiduría Los cristianos Son cristianos Por causa De la sabiduría No bestial No humana Sino la sabiduría espiritual Que recibimos Por causa Del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Concede sabiduría Y esta sabiduría No es sabiduría Bestial Porque la sabiduría De este siglo Simplemente te dice No tú tienes que saltar En una cámara A hacer par de muecas Conseguir mucho view Y ya te ganaste al mundo No Sabiduría De este siglo Es que tú simplemente Te pongas Y sigas el camino De todas las perversidades Que hay en este mundo Del espíritu Del mundo Que estés bajo El sistema Del anticristo Bajo El sistema Del Dios De este siglo La sabiduría Humana También Que tú dices Bueno yo voy a Mi hermano me ofendió Yo no le voy a pedir perdón Esa es sabiduría Humana Y sabiduría bestial Si mi hermano No me perdono Yo lo voy a matar Son niveles De sabiduría Y la sabiduría Espiritual Que nosotros Tenemos Es esta Que busca la paz Busca la prudencia Busca el amor Y hace que estemos En una comunión Porque así mismo Como él me amó Yo tengo que amar A mi prójimo Porque esto Porque esto Es amor Si alguien Ama a su prójimo Ama a Dios ¿Cuánto le dan Un fuerte aplauso Al nombre del Señor? ¿Cuánto creen Que la palabra No simplemente Es una palabra Cuando simplemente Cuando tú tienes Una palabra Mire yo que Yo quiero 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 Honestamente Quiero Que cuando se diga Tu nombre Se dé un mensaje De que tú Estás trastornando Una escuela De que tú Estás trastornando Una universidad De que tú Estás Mire las personas Buscan un púlpito Las personas Quieren simplemente Estar aquí Y no está mal No está mal No está mal Tú buscar un altar Para tú Puedes predicar El evangelio Del Señor Eso está bien Ese fuego Está bien Pero el fuego Es más fuego Cuando tú tienes La valentía Y el vigor De tú predicar Allá afuera Es más Es más Esencial Porque aquí Ya se predica Pero allá afuera Nadie lo quiere predicar Aquí ya se predica Sí Y está bien Nosotros los jóvenes Mira Estamos avanzando Por lo menos Estamos los jóvenes Predicando aquí Yo apenas tengo 21 años Y mira Ya estamos predicando Y eso es un reto Cuántos muchachos De 21 años Están por ahí Metiéndose No se sabe qué Y nosotros aquí Muy gozosos Con un A aire acondicionado Alabando Uh sí Jesus Jesus Y ya Cuando hay personas Allá afuera Que se están muriendo En depresión Que se están suicidando Tú sabes Las personas Que se mueren Y se matan Simplemente Por la depresión Porque están Consumiendo pastillas Porque están Consumiendo No se sabe Cualquier cosa Porque tienen Un vacío Por dentro Que no lo saben Explicar Pero cuando tú Tienes un Cristo Que está dentro De ti Y tú lo usas Para sacudir Agua también Esa depresión Tiene que salir De ese cuerpo Esa mentalidad Errónea Tiene que salir De ese cuerpo Esos demonios Tienen que salir De ese cuerpo Y evangelizar Es fácil Tú simplemente Tienes que saber Qué le gusta a esa persona Y tú lo usas Como estrategia Oh mira A ti te gusta La música Oh wow Pero mira Qué instrumento Te gusta Te gusta El piano Oh mira Sí me gusta El piano Y dónde tú aprendes A tocar el piano Oh mira Yo aprendí En una escuela Que me dieron Ah pero Y dónde Cuando te preguntan A ti Tú le dices Oh yo aprendí En la iglesia En la iglesia Y tú eres Y cómo Cómo que tú Aprendiste eso En la iglesia En la iglesia En la iglesia En la iglesia Bueno allá También se hace Música Se hace Adoración Y ahí cuando tú Empiezas a entrar Y tú le entras Y tú le entras Y tú le dices Mira La adoración Es esto Es simplemente Que tú tienes Que arrepentirte De todo corazón Y adorar al Señor En espíritu Y en verdad Ya le evangelizaste Porque allá Le está entrando Porque ahí Cuando él dice En espíritu Y en verdad ¿Cómo espíritu? Y ahí tú le empiezas Y le empiezas Y le sigues dando Y le sigues dando Porque simplemente Una estrategia La persona piensa Que tienen que decirle A la persona Mira el diablo Te va a llevar Arrepiéntate Dios Ya tú sabes Todas esas personas Que están por ahí Hablando Y llevando a todo el mundo Para el diablo Porque ellos son los que le dan Delivery para allá Sí Porque va a ser maldecido Al que le dice Necio o fatuo A un hermano Y eso es un error Muy grande Simplemente Dios Que tiene esa autoridad De decirle Fatuo o necio O te va para el infierno Es Dios quien da la salvación No usted Porque no fue usted Que puso su cuerpo En la cruz No fue usted Que recibió los latigazos No fue usted Que derramó su sangre A precio Por nosotros ¿Cuántos creen Que el despertar viene? ¿Cuántos creen Déjame ver Sí ya me pasé ¿Cuántos creen ¿Cuántos creen Que el despertar Para su vida viene? ¿Usted lo cree de verdad? No se nota ¿Usted lo cree de verdad? Este lado me gusta Este lado me gusta ¿Usted lo cree de verdad? ¿Usted cree que el despertar Para su vida Viene de hoy en adelante? Pero dígalo Este lado como que está Más prendido Yo no sé Mira, mira Dios mío Mis amados hermanos Hay que Dar el mensaje Que tenemos por dentro Y este mensaje Simplemente Luz Y salvación No le digas a Dios Soy un niño No tengo entendimiento No sé hablar Tengo este defecto Porque el se perfecciona En tu debilidad Dios hace Cosa grande Si Dios pudo Con un tartamudo Moisés Y ese Moisés Simplemente dividió El mal rojo Dirigió Millones de judíos Que mire Que esos eran piedras Más piedras De lo que son Los miembros De hoy en día Si Dios Pudo utilizar A Moisés Te puede utilizar A ti también Si Dios Pudo hacer Las señales Que hizo en Moisés Lo puede hacer En ti también Y a ti No tiene que ser Tú tirando una vara Y que se convierte En una serpiente A ti puede ser Hey Espérate A ti puede ser Que tú simplemente digas Aleluya Cristo viene Ya Uh Dios mío Eso como Ese de nuevo Como que me está llamando ¿Qué fue lo que tú dijiste Morenita? Mira ¿Quién es que viene? Jesús viene Cristo viene Él salva Cambia Transforma Liberta Jesús Murió en la cruz del Calvario Pero también resucitó Y ese Cristo Que resucitó No simplemente Quiere vivir en el cielo Quiere vivir en tu corazón Desde el pesebre A mi corazón Quiso venir Porque se hizo carne La palabra de Dios Se hizo carne Y esa carne Tomó forma de hombre Y esa forma de hombre Desde lo invisible Desde el primogénito De la creación Quiso comunicarse con nosotros Con la tierra Y con la humanidad Para que simplemente Tú y yo entendiéramos Que quiero una comunión Contigo y conmigo Que quiero un amor Contigo y conmigo Quiero una relación Contigo y conmigo Y así es como tú Tienes que dar tu mensaje Desde hoy en adelante Amén 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 Gracias.